Bien Lucas, se viene un nuevo campeonato, se viene el arranque este fin de semana aquí en nuestro pueblo. Sí, buenos días Agustín, buenos días a la gente, y sí, arrancamos ahora el nuevo campeonato, arrancaría el domingo, con nuevo, o sea, el campeonato vendría a ser nuevo, cambiamos un poco la metodología en vez de jugar por grupo, va a ser un todo contra todo. Bueno, no, porque se ve en las caras con todos los equipos, se pueden probar en la ronda regular con todos los equipos, después clasifican, o el que sale primero que sale campeón. No, la idea me parecía ser como la liga, o sea, clasifican ocho, y de ahí vienen los cruces después. Y sí, lindo, porque como decís vos, nos interactamos con todos, con todos los equipos. ¿Cada 15 días? Cada 15 días, sí, será que 15 días. A 15 días, 5 partidos y uno queda libre. Uno queda de sombrero, sí, el que quede de sombrero hace local la siguiente fecha. Varios equipos de aquí de Winkar Renancó, por ahora el señor de Villa Huidobre sigue siendo uno, o hay un equipo más. Mira, no tengo enterado que haya otro, así que seguimos siendo uno solo, con algunos integrantes nuevos, que se sumaron al grupo, y después sigue de afuera Pincen, y los otros son de Winkar, todo de Winkar. Cambio de técnico para este año, Murra se fue con los chicos de sub-20 allí en juventud. Sí, Murra Morito se fue, bueno, suerte que le vaya bien, pero sigue estando en el grupo, y sí, agarró de técnico la dupla de Amaya y Bertón, BJ y el vaca Amaya. Seguramente a tratar de defender el título. La idea es esa, sí. Como siempre está venido diciendo, nosotros vamos a disfrutar y, bueno, a tratar de defenderlos, obviamente. Los demás, bueno, ustedes se vienen preparando seguramente bien, vienen entrenando, o pararon un poquito después de lo que fue el... No, terminamos y, bueno, habremos tenido por situación de vacaciones, que son unos 15 días, pero después ya nos empezamos a juntar de vuelta y este último mes tuvimos casi como dos entrenamientos, casi tres en la semana hemos ido teniendo, o sea, partidos más que todos. ¿En el Villa el domingo? En el Villa el domingo, arrancamos a las 10 de la mañana, va a haber servicio de cantina y la entrada es gratuito. ¿Por qué primero ustedes? Primero porque normalmente dijimos que los locales van a jugar primero para después atender a la gente que sigue estando, entonces ya nos desocupamos y estamos. Y después salimos primero, o sea, de arrancar el campeonato porque el año pasado también hicieron lo mismo, el que salió campeón en el clausura, fue la cancha de él primero y fue el primero que jugaba. ¿Han tenido algún contacto con la liga este año? No, no, todavía nada, 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 vendría a seguir siendo un campeonato medio comercial así. Bien, Lucas, nos vemos el domingo entonces y buena suerte para lo que va a ser este campeonato. Bueno, muchísimas gracias y ya están invitados para que vayan y disfruten un poco.